Quiero pensar que con la misma lengua Estaré tocando timbre en otra puerta Quiero pensar que con tu billetera Estaré comprando pan en otra tienda No me asunto lo que tú hagas por la calle A mí me gusta más Si no me quieres, no te amas Dejemos de las cosas claras Yo tampoco, amor, contigo, contigo Si no me quieres, no te amas Dejemos de las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala, sé que no eres sola Y yo soy sola para ti, pero no tenemos ahí Ay, 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 ay No seas quedando loca por ti Te veo y quiero todo lo que traza ahí Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así Y luego no puedes parar Cada mañana tienes más y más Tú me puedes evitar No soy tu mamá No te amas, no te amas Ya no quieres, no te amas No te amas Say a tu piel por quien me ama y que me toque Te cocino, la noche es fría Y la cama está vacía Entra en el rejecimiento y yo es mía Y no quiero que no quiera Si no me quieres, si no me amas Déjame la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo Contigo Si no me quieres, si no me amas Déjame la baña clara Yo tampoco busco amor contigo Contigo Mi mala se quedaría sola Pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola Pa' mí, pa' mí Y yo no lo frené Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sé que me haré sola Pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola Pa' mí, pa' mí Y yo no lo frené Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay. No soy solo pa' ti Compra' mí, pa' mí Y me Schulen ¡Gracias!